Y esto es lo que hace un Asus, que ha farmeado, muy buenas grabas. Estas son las mejores runas con Asus, ¿vale? Valor, aliento o del agónico, demolición, acondicionamiento, crecimiento excesivo, inspiración, perspicacia cósmica, calceo mágico, reducción de enfriamiento, armadura y armadura. Evidentemente vamos a ir con TP, yo creo. Como no sé contra quién coño me voy a enfrentar, pero vamos, aún así con Asus, ya sabéis, cargas, cargas, cargas y cargas. Cuanto más cargas, mejor. En cuanto más, mejor aún. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los sustos. Vamos a ver qué tal, chicos, os dejo las runas a principio del vídeo, como siempre. Y pues nada, vamos top con Asus. Nos toca contra una Kale, así que vamos a estar jodidos. Kale top, va a ir a pea, así que miedo me da esa hija de puta. De primas me pillaré la apariencia espiritual, imagino. Casi de primas. Me gusta más pillarme fuerza de trinidad, la verdad, bastante. Por el tema del bateriófago, pero viendo que es una Kale que me va a estar pokeando, no me va a dejar farmear, me va a tocar las bolas ahí a cuatro manos y eso que tiene solo dos. Pues a lo mejor el hábito del espectro me vendría muy bien y de ahí el roster espiritual, además de que las... Aumente a toda la curación recibida un 30% y con mi runa pues me viene de puta madre. Con mi runa me viene fenomenal porque llevo la de aliento del agónico. Intentar mantener... Intentar utilizar la garra del agónico siempre que podís con el campeón, ¿vale? Pero solo un básico. Que estás farmeando, estás cerca de campeón, le das un básico, te curas, te piras. A no ser que puedas contra él, pero vamos, si no, te piras. Un saludo, lente. Tú quieres me hacer nervioso, mucho, muchas gracias, tío. Un abrazo muy grande. Estoy jugando en LAN, tengo lag. Aviso, ¿vale? Por sí se me da un poco el farm que me suele pasar. No lo uso de excusa, pero en serio es que se me da que flipas. Si de por sí se me da el farm siempre, en LAN es peor aún. Me da tiempo a este minion. Lo que hay que hacer conforme a un asus es farmear, farmear y bueno, y ya está. Y farmear también. Así que ya sabéis, ese minion es mío por mis cojones. Aunque me dé de hostias que me da suda. Eso sí, tenéis que sacar las cuatro acumulaciones de... Mierda, me ha hecho... Joder, el puto minion murió justo. Tienes que intentar farmear, pero con la Q. Pero bueno, si no tenéis la Q justo y tal, pues... Farméis con... Joder, en serio, tampoco quito. ¿Ves? Ahí me he curado. He aprovechado la guerrera inmortal... Bueno, la guerrera inmortal es que en latino se dice diferente. Guerrera lagónico, ¿no? Se dice aquí, creo. A la runa, garras del inmortal. Garra del inmortal. No farmamos este minion. Volvemos para atrás. ¿Me quiere dejar en paz que el día? ¡Ah, coño! Hostia puta. Sería yo que por la utilidad de la composición es mejor hacerme... Puta, Lulu jungla. Vale, Lulu jungla está... Está en top. Y me va a joder ahora. Ahora, pues nada, chicos. Lo único que podemos hacer es farmear en bajo torre. Esperamos a los minions. No, porque me va a dar, me va a dar... Me dio. Es jodido, es jodido. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Chicos, en early con Asus se suele perder. Y más si es contra un campeón que tiene distancia, ¿vale? Y tiene rango. No puedo ir, ¿eh? ¿Ves? Pierdo mucho minion. Me vuelvo para atrás, ¿eh? Si le sube la Q. ¡Ay, qué mierda! Ahí te llevas un buen toñazo. No maximizamos la Q, ¿vale, chicos? Y no voy a pusear, no voy a pusear ni de coña porque me hacen... Bueno, me hacen, me hace, pero como me va la Lulu me hacen las dos. Esto lo farmeamos normal porque no tengo la Q y ya estoy igual. Me habría gustado darle el básico. Tengo lo de la garra ahora mismo. A ver, está chulo. ¡Ah, qué mierda! ¡Fuck! ¡Qué mierda! ¿Estás jugando defensivo? Yo creo que es por Nida o algo. ¿O tiene lag o...? ¿Estás jugando defensivo? O está Lulu por ahí, es probable también. ¡No! Fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío. ¡Coño! Pero avísame de eso. Es que no llego con Flash Q, no puedo hacer. No, encima se ha curado. Porque le ha echado primera sangre. No subes a top, Nida. Tú déjame ahí. A mis aires, tío, porque si no... Si no, no. Pingue, que lo sé, que lo sé. Pero... Piensa que sí, no es justo, tío. ¡Coño! ¡Coño! Joder, no me esperaba grabar a eso, tío. Ves mío, no quito una mierda, pero bueno. Vale, ahí he farmado un poquito todo TP, así que no me preocupo. Ahí he aprovechado un poquito. No tengo ganada, pero bueno, al menos. Ella tiene TP, no tiene prender, así que... Llega esta grasa aquí y nos hacemos a esta zorra. No, ahora ya no. No, fallo mío. ¿Puedo subir una Q? No, no me tenía ni cara, acepto, fallo mío. No, con la Q yo creo que no me la hacía, ¿eh? Yo creo que no. Porque además estaba el minion gordo. Voy a tirar el TP ahora, sí. Ahí está el gordito. Sí o sí, siempre que se puedan. No, no he quitado, joder. Lejana de vida. Vale, a este. Contra ese sí que pude. Ahí está. Pues no pasa nada, ¿vale? Chicos, si al principio lo hacéis mal, es Nasus, no pasa nada. A farmear y ya está. Todo el mundo tiene malos con los comienzos muchas veces. Y el minion f***. Ese es ese top, ¿eh? No sé dónde coño está. Estará viniendo, pero vamos. ¿Vienes? No, así no era, man. Así no era. Uf, qué mal. El gordo me gustaría farmeármelo con la Cusse, o sea. No puede ser. Así la Lulu me toca las bolas, ¿eh? Un poquito o bastante. Mira, un pink. Creo que sirve la Q con el pink, creo. O no. Sí. De 96 a 99 cargas. Sí sirve. Perfecto. Pues mira, más carga me ha llevado gracias a su pink. Qué simpática ella, coño. El mid. Vale, le he quitado bastante. Está bien, está bien, está bien. Yo ahora me razonero. Joder, el p*** bodyblock, tío. Me ha metido un básico de más. Tiene potencia de corrupción, la hija de p***. Y ella tiene la ulti. Yo también, pero su ulti... Pero bueno, con Asus es lo que hay. 38 minions, SAC, 44. No, no. Voy a tope. Te le das un AQ y un básico y toca un p***. No, le he farmeado yo, tío. F***. Qué p***. Pero bueno, muy buena, gracias. Qué p***, me la llevas a farmear. Me habría quedado todo chuli. Pero bueno, está bien. Good job. Va a morir. Hostia. No, contra Fid no puedo hacer de... No tengo mana. Joder, el... Buf. Creí que perdí al minion. Nada, me piro, me piro. Me puede subir Fid. Míralo, me está subiendo, me mata. Sí. Voy a intentar vaquear, pero además yo creo que me pilla. O no. Vale, pues al final no me ha pillado, he tenido suerte. Me gustaría pillarme las botas, pero como tengo una mierda de... De las runas, no me puedo pillar las botitas. Así que pues nada, me pillaré a Vitor Espectro. Antes de irnos, nos quedamos aquí en la esquinita para ganar tiempo. Justo compraros el ítem y nos vamos a top. Ahí está. Llegamos justos. Un saludo, Leonardo. ¿Ahora harás guías de Teamfight Tactics? Pues no, porque no me gustan una puta mierda. Gracias por seguirme, Tula de Vaca. Interesante nombre. No sé, leo Paul Kun. Con dos cojones, me gustaría intentar hacérmela. Al menos una Q. Quiero ver cuánto le quito, por curiosidad. Vale, está bien. Es que tengo que ir calibrando el daño que tengo. Pero bueno, no me he hecho la trinidad de primeras. He perdido ya algún que otro minion, pero bueno. Vale, está bien. El gordo, no, 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 no. No, ¿qué coño haces en idea? Joder, me ha robado el gordo minion en la puta. Ya sabéis, chicos, si veis a un Asus, intentad dejar de farmear si es de vuestro equipo, sí o sí. Uuuh, te lo dejé, papá. Te lo dejé, literal. De puta, dice el Fizz. Eso, ahí, para la casa. Joder, qué pesados son, tío. Dejadme en paz ya, coño. De la puta, Lulu. Y me ha dado con la Covega, anda, no te lo crees ni tú, zorra. ¿Tiene ulti Kale? Sí. Y Lulu está en top, chicos. Oh, qué buena. Tienes cuidado, ya, Gragas. Que tiene ulti Kale y tiene ulti Lulu. Y las dos juntas ya saben lo que hacen. No vayas, no vayas, tú vete, vete. Necesito farmear, tío. Yo no puedo estar romeando. No puedo hacer romear. Ahí está, me farmeé el gordo, perfecto. Ahora está Minion. Joder, qué mal. Bueno, pues está poniendo putos nervios la que ir con el Poké de los juegos, tío. Vale, tengo TP. Bueno, así se nota que Kale y Lulu son premade. Se han pillado dos champs que juntos son la puta hostia, hacen un combo de la hostia. Encima la otra, Kale va con Cletomancia, con Cletomanía. Y me va joder, me está jodiendo ya. Ya vas a estar dos niveles por encima de ellos. El ADC, ahí va. Bueno, un solo nivel, pero igual. Me voy a subir la W de segundas. Puta, Kale, déjame en paz, coño. Cúprate, amigos, que no te quieren ni en tu casa. Vale, perfecto. Nada, Kale se ha ido, pero vamos. Un decanteo. Bueno, vamos a seguir farmeando. Ese es el top, chicos. Pero no pasa nada, chicos, porque Nasus es así. Vamos con el Thresh. Te voy a tirar un gancho y agarro. Te he ayudado con el bichito. Bueno, espera, prefiero farmearlo. Yo creo que puede solo. Bueno, si me voy, prefiero pushear antes de irme. Ahora sí te voy a ayudar. Ahora que he pusado la línea, están los minions en torre, así que tienen que defender por cojones. Así no hay sospecha. Déjame, déjamela a mí. Vale, thanks. De qué edad del bicho, si quieres. O bueno, yo voy a pushear. Ahora sí que no me pillo las botias. La bot... Bah, no me llega de aquí, putada. Bueno, me espero. Me espero un poquito. 350, ¿vale? En cuanto me tire el TP. Vale, yo creo. Y así es que mientras os estéis tirando el TP podéis comprar en la tienda. Para quien no lo sepa. Podéis hacerlos, ¿eh? Es que, ¿cómo ralentiza, tío? Si es que ralentiza más que yo, hija de puta. Qué asco, tío. Puto asco. Pues bueno, tengo rostro espiritual. Ahora sí que me curo que flipas. Se va a cagar. Uh. 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 Uh, 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 si le meto, o sea Eso me gusta, eso me gusta, va bien ¿Ves? Es lo que os he dicho con Asus, farmear Y ya está, solo farmear, coño Y ya está Y en una de estas, pues os encaráis como acabo de hacer La he dado por culo un poquito Así por detrás, como sin vaselina además ¡Chao, con el pis! ¡No te desmaiar! ¡Corre, corre! ¡Uf! No te moriste tan bien ¿Cómo no? ¡No, fuck! Perdió el minion de atrás Tenemos 276 cargas con la cuesta Bien, minuto 16 30, no está mal, para ver esto jodidos Y que la Lulo nos ha subido Ya cuatro veces creo No tres, sino cuatro, ya está el juego de la puta Lulo Más ralentizado, ahora no tiene la ralentización Si se acerca, voy Está jugando súper La push ahora ¿Por qué? Ahora me diréis mucho ¿Por qué no has tirado la ult y has ido a full? Porque tiene la ulti Y me la puede hacer en torre Y no sé gilipollas tampoco Aunque puedo intentar Hacer flash Q Pero creo que no la mato Por eso mismo yo creo que mejor no arriesgarme Aunque se hago esto Le quito un poco de vida Que no está mal Yo creo que la podría haber matado con el flash Q Pero bueno Tengo el bicho Se me va a acabar Voy a pushear y tiro el bicho Pero si no es que se me va a joder Tengo el heraldo chicos Lo voy a tirar en top ahora Aprovechar y pushar las demás líneas Pushar Ah, que encima justo se fue Kale Hostia, tiene suerte Se ha ido a base, claro No tenía vida Pues perfecto Voy a meter la Q Junto con el demoler Mil de vida Le he quitado casi Hostia puta Viene a top Vale, vale, vale No, 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 no Que está aquí El Drake Me cague Vale, me pira a base Vale Si queréis hacer swap Si queréis hacer swap Y voy yo a bot ahora Como queráis Si vas a ir a ayudar Te doy velocidad Creo que viene el Thresh Ah, no Vale Me pira a base Vamos bien en la partida Me voy a pillar Trinidad Vamos bastante bien Pensaba en el brillo Es que el brillo me tiene que flipar Pero prefiero baterió fuego Y más contra una Una Kale Que nos está haciendo CC de continuo Y jode mucho Vale Vamos a top Nos puede romper la torre Kale Pero como nos tiene miedo Y a lo mejor cree que Como no ve a nadie en mi Dice No sé dónde coño está Gragas, vete O no Ves, es que va Kale por eso Yo estoy yendo a top Yo voy a seguir pushando, ¿vale? Lo que tenemos que haber hecho Ram A lo mejor irme yo a bot y tú Y vosotros a top Pero bueno Está bien Siempre me pasa Tengo que comprar otro teclado ¿Por qué? ¿Por qué? La Q se ha hecho el teclado Yo tengo 158 MS Y lo noto, la verdad Mucho me llena Juego, pues yo soy Challenger Y juego con 300 ya Pero Estoy acostumbrado a jugar con 20 y pico Por eso mismo De 20 y pico a 150 se nota Así que siento Si estoy aquí cometiendo algún Cato de horror grave Ahí El gordo con la Q Siempre Intentar farmearos el gordo Con la Q Y ya que hemos pulsado la línea Pues nos vamos A seguir farmeando El bicho de río A ver si está A ver si con suerte Está viva aún Si lo matamos con la Q Va, voy Es Fizz, tío Se va a escapar Pero bueno Vamos Y esto es lo que hace Un Asus Que ha farmeado Muy buenas grabas Ahora si se viene lo bueno De la partida La relenciación Si De mi W De la puta Q De Nasus Que quita esa mierda Que flipas Tiramos la Q con torres Y encima de molera Ahora Pum Mostión Joder, chaval Que hostia Que hostia Metemos Voy a intentar tirarla Ahí está Perfecto Worth it ¿Quieres pegarle ni a Lee? Ay, que está Uy Coño, estaba 3 aquí No lo había visto, chaval Oh my god No lo vi Si quieren chasear a alguien Me avisan Que yo tengo las sombras gemelas Con el aumento glacial Mira, está aquí La Q No tengo mucha vida Pero vamos Yo creo que podemos hacer cosas Uf, buena Uy, pollitos Toma Pues me la voy farmeando Está ralentizado, eh Vamos Que mira lo que meto ¿Ves? Te lo he dicho Que meto un huevo Déjame el gordo Déjame el gordo Joder, mira Casi me lo robas Vale, perfecto Meto una puta salvajada Pues así, farmeando Farmeo, puseo Y tiro TP en bot Y voy a intentar tirar bot Eh, ya sabéis chicos A por los objetivos Puseo hasta full Por eso mismo me pillo la trinidad Es que con el bateriófago Tío, se nota mazo Lo de golpear y correr Puff Salida muchísimo Es el ludo que pasa Caroline Ah, aún no me farmea Estos de hoy Casi de una Qué asco Tiene el fish, fish, fish ¿Está muerto? Ah, sí me lo dio Me ha guardado la Q Para el gordo Siempre El gordito, chicos Vale, aquí está Kayle Bueno, vamos A base Voy a tirar TP en bot Vale Lulu está bajando Lulu está bajando Si me podéis poner Un guarda ahí Detrás Estoy yendo a top Vale A bot Que digo Y con una Q Lo mato además Dios Putona Qué asco Da el puto Nasus Tío Puto asco De champ Mira, está bien A por caña Me encanta Concilian No, no, no ¿Ves? Qué pena Qué pena Me ha tirado por ender Y todo No tiene por ender Ha ganado mucho oro Pero ha sido worth Porque ahora Nos hacemos La torre Yo me he llevado Tres kills Encima con Nasus Y encima Nos hacemos Ahí está Torre Drake Tres kills Está bien Muchas así Se ha llevado mi equipo Perfecto Va bien la cosa Y desde luego Me voy a pillar Gloria Justiciera Tiene mucho CC Hice bien En pillarme La bota de mercurio Y ahora nos pillamos Esto Y si ya Se quedaban Ya que no nos llega Para la gloria Nos pillamos el pink Yo vuelvo a top Yo creo Top lo tienen Muy abandonado Gracias por seguirme Eric Gioni Un saludo Guille Gracias por seguirme También Y Eduardo Osorlo Ay coño Me he quedado quieto Mirando Como os peleabais No estoy yo Tened cuidado Tened cuidado Tened cuidado Voy a pusear Yo Ya sabéis chicos Con Nasus Muchas veces Uno intenta ayudar Al equipo Porque dice Joder No están conmigo Necesita nada Pusear Como unos cabrones Que le follan al equipo Vosotros a ganar la partida Más importante Gragas Quédate por ahí Porque van a intentar Venir Hostia La kill Está muerta Morio Vale Ahora la cruza La torre Y la rompo sola De puta madre Estoy preparado Para tu ulti No Tengo ulti Pero entro Fuck Como odio Tengo ulti Vamos Seguimos Con las cojones Que quito un huevo Y seguimos Toma Toma Ya lo se No he podido hacer mucho No lo vi Vale Perfecto Ya ya Pero Mira mi vida Tampoco me puedo Motivar mucho Que digamos Está bien Está bien Hemos roto una torre Está bien Va con los lobitos Vale No están Pues sigo Puseando bot Total A farmear Chicos A farmear Con Nasus Siempre Ah Que pena No llega ese minion Shit Vale Ahora si que me piro Porque me pueden venir todos No hay nadie En el minimapa Está baron up Hay que tener cuidado Ahora Bueno Me quedo Me quedo Me quedo Más que nada Por el tema Del TP Lo tengo En 100 segundos Chicos Barón Si podéis Guardearlo Eso sí Ahora vamos A la jita No con todo eso Como carga Creo El Drake Ah no Creí que se estaba haciendo Digo que Drake Se van a hacer Si no hay Uy Hasta luego Uh Wards Toma 3 Y 3 Vale Perfecto Encima me quedo El gordo Worth it Vale Miss Fortune Viene por aquí Yo creo que A lo mejor En una de estas A mover Vale Y voy para allá Vale Me vienen No no Es que no puedo hacer nada Ahí Como que correr Aprovechar vosotros Me han tirado Ulti de Lulu Ulti de Kale Su puta madre Nada No pasa nada Además tengo TP Es lo bueno Tengo TP en 32 En cuanto salga de base Tiro TP Y vuelvo a Pusear Como un hijo de puta AP AD 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 AP AD Este no hace nada Me preocupan mal Los tirando AP Velocidad de ataque No sé si peor Es que la placa Estaría bien El Como se llama Aquí coño La cota de espinas Estaría bien La cota de espinas Pero es que No porque no Tiran para AP No sé No sé Es que es A partir de tu armadura Adicional Tampoco es que te va Mucha nada Me voy a pillar Placa del hombre muerto Por el tema Velocity Voy a tirar TP En top Claro Porque lo voy a top Chicos Estoy yendo a top Cuidado Vale Uy Como corro Hostia Esta esta tía Sí Ya veo Voy a hacer como que no estoy Vamos Voy para allá A ver si pillo a alguien Y no lo hacemos No hay nadie Vale Yo puseo Intentar tirar mid Yo voy a pusear Vale Y si hacemos el Sí Vamos A parón Pero tiene que ser ya Ponemos la E Bajo varón Júdilo que me tengo Con la cusu Puta madre Vale 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 Perfecto Vamos Os doy velocidad Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Dame velocity Velocity Papi Velocity Toma Puta madre Buenas chicos Que hostias mete esta mierda Júdilo Su puta madre Vale Pusea top Pusea top Mida Yo creo que le voy a dar una hostia a la torre A ver si minions A ver cuánto quito Ah está bien Tiro a la ulti Chicos si venís a top Ah viene este Lo que me curo chaval Madre mía Que mierda es esta tío Por favor Que mierda es esta Oh my god Voy 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 Dejarla lentizado Toma Hostia No hijos de puta Tengo que hacer Shit Es que Lulu y Kayle Hacen un combo De la puta polla Tengo la Q En una de estas puede hacer Se me piraba Placa del hombre muerto Ya vale Vale Ahora si que Creo que me voy a hacer Bueno es que No el protector no Esto tampoco Al ángel estaría bien Un ángel guardián Pero no Es que es Es que es lo mejor Yo creo Contra este equipo Hay más En vez de esto Me voy a pillar esto Que tiene el acero frío Si Ahí está Hay más Creo que en vez de la malla Me voy a pillar Coraza de hielo Yo creo Aunque es que Con la malla Se hacen daño A sí mismo Parece que no Pero se nota Eh Ni da Vale voy yo a bot Yo puseo Vale Dejadme pusear Vamos a conseguir Todas las stacks Que podamos Si si ahora Lo que tenemos que hacer Es pusear las tres líneas Tendría que Ni da Vete a va a top Uno en mid Uno en top Y otro en bot A mi me tendrías Que dejar solo Chaya Tú déjame solo Tení tan a ti En teamfight Yo soy el puseador Yo soy el que pusea Ya puto full Como un hijo de puta Vale Fizz está por aquí Me está esperando Mira mira quien está aquí Todos están en mi Si si Tenemos que pusear Las tres líneas Y hemos ganado Vale Viene a por mi Los hijos de puta Si me he dado cuenta Vamos a ver Si te puedo Puedo hacer algo Estoy viendo No puedo hacer nada Contra todos Pero aprovechar Aprovechar Ahí 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 Bueno Dale 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 La torre La torre Ya pero No han aprovechado Una mierda Romper al menos La torre Vale worth it Y ahora para joder Porque son cosas Que se ponen Se pone worth it No no ahora Iros Pusea las tres líneas Bueno Gragas vale Vale buena Estuvo bien Eso ha estado bien Min Gragas chicos Uh chaya Uh chaya Uh chaya Chao Pues ya está Fue worth En 15 segundos Tengo TP 15 segundos Y tengo TP Y me tiro ahí 8 7 6 5 4 3 2 1 Joder el puto Minion Ahí está Termino la partida Entonces ¿No? Joder lo que meto Hijo de puta Ping Jijiji 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 Partidaza Ya sabéis Si os ha gustado Like Coño el niño ese Venga Joder Susto nada Vale Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Diz Like Dejadme la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Chau